Gracias al Señor pues, ya las estamos remodelando, gracias a Dios primero y a los hermanos que me están dando la mano. También el Señor Alcalde pues, nos prometió el alumbrado, todo lo que es la cabladura, todo, todo nos lo regaló él. El Alcalde nos regaló todo lo que es cable, todo lo que lleva a una casa. También la iglesia te ayudó, Edwin, me estabas comentando, extra cámara. Sí, la iglesia me está ayudando casi en su totalidad, verdad, la remodelación de la casa pues, me está quedando más amplia, más grande, más bonita. Pues, a veces me quedo corto, viendo tanto, tanto como el Señor lo bendice a uno, verdad, porque esto solamente Dios es que lo puede hacer. Todo lo que pasa, pasa por bien, Edwin, cuando la mano de Dios pues está ahí, es para darle algo mejor a sus hijos. Claro, pues a la verdad, yo tuve percáncer, verdad, también en mi cuerpo me enfermé, porque me metí a apagar el fuego. Y obtuve, obtuve humo en los pulmones, tuve que ir a una cámara intervárica, a Ruatán, a que me sacaran el humo. Ya que no es fácil que se le esté quemando su casa y, gracias al Señor, pues apagamos, verdad, el fuego. Cuando los bomberos vinieron, pues ya estaba apagado en su totalidad. También ayuda, necesitas ayuda de aquellas personas de buen corazón también, verdad, porque sabemos que esto es difícil, que se le queme la vivienda a uno como persona. Pues, sí, verdad, pues todo el que quiera apoyar, pues es bienvenido. Pues ha tenido bastantes amistades que nos han apoyado. Y como les repito, verdad, la iglesia, pues, nos está apoyando a un 100%, que yo le doy gracias a Dios, verdad, y a los hermanos que nos están apoyando en esta causa tan preciosa y valiosa para mí. Edwin, por otra parte, también me hablaba que la Junta de Aguas de aquí de Salito tiene necesidades. Entonces, sí, yo hace como un año creo que entregué y sí, hay bastante necesidad en la Junta de Aguas, ya que la mayoría de tuberías son tubos de los años 75, casi tienen 40, 50 años a tuberías y son tuberías viejas. Que a veces se rompe un tubo, hay que irlo a sanear, se rompe otro y la verdad que se necesita bastante tuberías. Hay bastante tuberías nuevas, pero sí sería bueno cambiar todas las tuberías en su totalidad. Pero, ¿le llega agua, Edwin, a sus casas? Sí, pero cada vez que llueve tenemos problemas. En el tanque llega bastante basura y después del tanque, pues, cuando cae la tubería, cuando viene con bastante presión, revienta los tubos. Entonces, siempre se nos va el agua, como hay dos presas que hay, entonces, si no se van una, se van la otra y tenemos ese problema también. ¿Qué mensaje? Eh, dale gracias primeramente a Dios, verdad, por lo que yo estoy pasando, pues, gracias al Señor, como tú dices, va todo lo que viene es para mejorar. También, pues, tenemos aquí una pequeña empresita, verdad, que estamos con nuestra familia, con nuestra hija, que hemos emprendido, estamos vendiendo mieles, eh, miel olanchana, roquilla olanchana, churro, fresco, horchata, todo eso, estamos vendiendo con nuestra familia aquí en nuestro hogar. Gracias y felicidad, SBA, que siempre se preocupa por todas las comunidades en el municipio de San Francisco. Dios les bendiga.